Un nuevo proyecto ocupa al maestro Freeman. Él mismo llevará la impronta de su hacer hasta la capital del país. La propuesta tiene como curador al destacado intelectual cubano Rafael Acosta de Arriba. Una vez que él descubrió mi trabajo, pues como que funcionó una química para hacer esa exposición. Y tengo muchos deseos de hacer esa exposición. Y que la obra esté en otro escenario. Se expondrán obras de gran formato. De gran formato que nunca he expuesto, por ejemplo, aquí en Bayama. Son obras de 3 metros, 2 metros. Y 2 metros, 1,50. Es decir, la exposición es variable. Hay obras pequeñas, pero hay obras de gran formato también. Al decir de Acosta de Arriba, Freeman se sabe parte de una rica y poderosa tradición artística y de una tradición abstracta en particular. Su obra, explica el también curador, está influenciada por creadores de la talla de Hugo Consuegra, Antonio Vidal, Pedro de Horá, Andy Rivero y Rigoberto Mena, pero con un sello muy personal. Razón que lo ubica en sitios sobresalientes dentro de lo más actual del extraccionismo pictórico en la nación. Pensé que la extracción era una cosa sencilla, muy subvalorada por mí en algún momento. Decidí hacer una tesis abstracta por lo difícil que descubrí que era la extracción. Por lo demás, todo mi respeto a los artistas figurativos. Si yo tengo que hacer algo figurativo, pues se hará. Mi figuración es realmente lo que yo creo. Esas son mis figuraciones. Que el público las disfrute a su manera, que sea parte de su imaginario. Considerado referente de esta tendencia creativa, Freeman sigue apostando al trabajo incesante, a la superación continua y al arte. En Gran Maya, Kelim Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.